Y continuando con más información, seguimos con lo siguiente y es que se filtra video donde se observan a Yailin la más viral pegadita bailando junto a DJ Sammy. Circula en las redes sociales video donde se pueden apreciar al productor musical conocido como DJ Sammy y al artista Yailin la más viral muy pegadito mientras comparten en un centro de diversión. Aunque ambos han negado la supuesta relación, sus acciones sí demuestran que en ellos exista una relación amorosa. ¡Uepa! ¡Gromántico! Pero que esta Yailin no se sabe con quién que está porque sale otro video filtrado supuestamente de ella y yo, Mel, el meloso acotado junto también. Agarrando lo suyo como si fuera de él. Entonces, ¿por qué siguen dándole a eso? Le está siguiendo lo paso a la amiga. ¿Por qué ahí va a darío a suena? Parece que le gustó al niño. Ahora, cuando viene a ver, no se sabe porque esas mujeres se le importa tener 2 y 3, 4 ahí. Mi imagen. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se le importa, olvídate. Pero la perversa después de porque en la misma noche que se dejó de yo, Mel, el meloso fue y se besó con Roche y no va a decirla. Se besó con Roche ahí mismo y cuando viene a ver lo hizo con un par de más, entonces esas mujeres, esas mujeres andan así. Ella no tiene un compromiso, me imagino yo, con ningún macho. Eso te vi, Mel, esta, esta, Jaylin, la más viral esa, se acabó. Cuando se diga esa mamá soquita, se hace el león masoquista de ella y sabe, entonces. Porque esa gente, esos tigros, no te dicen eso. Sí, 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 como de Angel dice, que ellos saben todo lo que se mueve y todo lo que ya hacen. Eso es que esas son cosas que ya lo hacen para farandulia y si le dan. Sí, porque es un terremoto. Es un avión. Muy buena. Atención, ¿cómo es? El cohe. El cohe. La sugerencia de Papi Juan cuando venga su huracán fuerte esos ciclones. Le pongan la perversa y a Jaylin. Esta mujer es increíble. Y tú el que me dice, no, tú nada más tienes que llegar a hacer coro con esa mujer. Y me han dicho a mí, yo, bueno, y ahí están así. ¿A por qué te interesaba eso? No, no, me han dicho a mí, me han dicho, no, no, me han dicho. Tú sabes que voy a investigar desde esa mujer y eso, y uno no, no sabe. Tú tú estás investigando, investigando eso. Aunque son figuras públicas, tú me entiendes, son personajes. A ti te gustaría ese sonido, ¿verdad? No, 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 no me gustaría ese sonido, no. ¿Para qué? No, ¿por qué? ¿Estás jugando con lo que vieja? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando con lo que vieja? No, no, lo que vieja, pero tú estás preguntando. No, no me han dicho. Hemos hablado de estos temas. Esas son mujeres. ¿Por qué tú te ríes? Porque tú te rías. Porque, amor, bonito. Cuando tú estás jugando con él, conmigo ya. no no se han dañado talle y talle lisa daña cuál cuál es más alta de la perversa de lado a nivel de categoría de categoría yo creo yo picante de la prensa 1 y papá y papá y salió hace entrevistas de todo el topo y más feo del mundo salió a buscar un besito feo y que no es súper pero feo puesto como unos dientes es un blanqueamiento en los blanqueamientos de puestos tuve la película de la máscara que se le salen los dientes y ahora son puestos y tiene un caje de dientes puestos creo yo pero yo creo que la papá privada dijo eso que se puso el gasto un dinero hay en eso di que topo 10 y eso vale como 70 mil pesos más porque eso es lo diente blanco y lo único que tiene blanco es no no pero esta mujer esta mujer es el final ya están disfrutando su juventud y esa mujer yo la veo flow como se llama esta mujer mayores que están en estos días la vieja fe para la otra que como que siquiera merenguera de antes vikiana eso eso van por ese mismo camino no picando la la maldita la maldita esa mujer en esos tiempos eran así mismo como son estas mujeres ahora también picante y las buenas no como así compañeros y que no entendí y que lo que te va a decir para que no que ese muchacho está muy pendiente a ella como yo como nosotros para camila que no no tratamos de opacar en ningún momento o tú te sientes opacada nunca no estamos debatiendo como debatamos la gente tan lleno tan lleno tan lleno hay los tigres tan llenos tan llenos y ya le seguimos